Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos en la Iglesia a una figura exaltada en palabras de Benedicto XVI Fue sobre todo formador de párrocos, sacerdotes diosesanos Más aún de sacerdotes santos, como San Juan Bosco Lo fundó institutos religiosos, su fundación fue la Escuela de la Vida y de la Santidad Sacerdotal Hoy, 23 de junio, recordamos a San José Cafásot La ciudad de Turín del 1800, este luminoso modelo de vida sacerdotal Fue llamado el Santo de la Orca Una definición directamente relacionada con el compromiso con que Los prisioneros condenados a muerte en la cárcel de Lenovo de Turín, hoy en desuso y transformada en un conmovedor museo Que retrata las condiciones degradantes en las que vivían los prisioneros A los prisioneros de los que ahora es el Santo Protector Expresaba una inmensa misericordia Un poderoso vínculo de amor paternal Consolador de Dios Precisamente por su asidua misión Al lado de los últimos Se le recuerda también Como uno de los llamados santos sociales De Turín Una docena de religiosos Y laicos Muy doctos Que entre el siglo XIX y XX Orientaron su trabajo pastoral A la solución de las urgencias sociales de la ciudad Y a todos los desplazados José Cafaso nació en una familia de campesinos Y fue ordenado sacerdote en Turín Pasó su vida en el internado eclesiástico de la capital Piamontesa De la espiritual de Don Bosco Don Cafaso se distinguió no solo por su enseñanza En el seminario mayor de Turín Sino también por la delicadeza Y la serenidad Que supo transmitir a la gente Se hizo tan conocido y amado Entre sus conciudadanos Que le pidieron que fuera su representante En la cámara del reino Pero Cafaso se negó El día del juicio final Comenta el señor Me preguntará si fui buen sacerdote Y no un buen diputado Lo que le interesaba era la figura del verdadero pastor Con una rica vida interior Un profundo celo pastoral Fiel a la oración Comprometido en la predicación Dedicado a la celebración de la Eucaristía Y al ministerio de la confesión San José Cafaso Buscó realizar este modelo En la formación de jóvenes sacerdotes Para que a su vez Fueran formadores De otros sacerdotes Religiosos y laicos Un legado que se transmitió No solo en Turín Sino en otras ciudades Y por muchas generaciones Como lo atestigua La profunda devoción al santo Que murió en tal ciudad El 23 de junio De 1860 A la edad De 49 años Sus restos descansan En el santuario De la consolata En el santuario De la salvación 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 Gracias.